Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a insistir entonces en cómo se concibe, cómo aparece la tensión inducida UPR, que es la tensión interna de la máquina, antes, digamos, de las caídas y a posteriores de las caídas ya es U2. Entonces, vamos a identificar tres segmentos ABC en forma auxiliar, que es para el diagrama vectorial que sigue a posteriores de esta imagen. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, insistimos entonces a título de resumen, que tenemos una única tita resultante en el entrehierro. Esa tita resultante en el entrehierro tiene una componente D y una componente Q. Entonces, la componente D de la tita resultante en el entrehierro va a ser la responsable de la tensión UQ. Y a su vez, está descompuesta en una componente D proveniente del inductor y una componente D proveniente del inducido. O sea, hay una tita D1 y una tita D2. La suma de esas dos titas me va a dar la tita resultante D en el eje D. Y la tita D1 es algo que hemos visto en el esquema anterior, la que me está dando origen a la tensión UP, la tensión de rueda polar, y tiene que ver con la corriente I1 y, obviamente, el acoplamiento mutuo en el eje D. Eso lo identificamos como el segmento A en el próximo diagrama. Y la tita D2 es la reacción del inducido en el eje D. Y entonces tiene que ver con la corriente del inducido en el eje D y con la reactancia principal en el eje D. Del mismo modo, en el eje Q, la componente en el eje Q de la excitación resultante en el entrehierro, solamente va a tener componente del inducido, puesto que el inductor no existe, no hay una tita Q1 porque no hay devanado en el eje Q. Bueno, esa reacción del inducido en el eje Q está representada por el segmento C en el diagrama que sigue y, a su vez, es consecuencia de la corriente en el eje Q de inducido I, o sea, la corriente I2Q o IQ, y de la reactancia principal en el eje Q. Bueno, con eso, más o menos claro, pasemos al diagrama. Bueno, ahí se ve en el diagrama claramente los segmentos A, B, C y se ve cuál es la tensión U, P, R. Entonces, la tensión U, P, R es la que está compuesta por los segmentos U, D y U, Q y es la tensión interna de la máquina real que existe. A partir de ahí tenemos las caídas internas, o sea, en R2 y en la dispersión, X2S o XS, y en bornes ya la tensión, a partir de ahí ya la tensión en bornes de la máquina. Bueno, fíjense entonces, que está a título de resumen, ahí como se compone U, P, R es U, P más U, Q o también se le puede poner U, P, U, D, P, R y U, Q, P, R. Entonces, eso es lo que da como resultado la tensión U, P, R. Y a su vez, la tensión U2, la tensión en bornes de la máquina, es la suma vectorial de la caída interna más la tensión esa, el resultante de la máquina. Bien, con respecto al diagrama fasorial entonces, y al valor este de la tensión U, D, P, R, que es importante tenerla en cuenta, la tensión, la tensión resultante, o la tensión principal U, D, P, R más U, Q, P, R. Entonces, tenemos que hacer algunas salvedades o aclaraciones. Vamos a ver primero, digamos, en el libro se trata minuciosamente en detalle, los valores que se obtienen para las reactancias en eje D y Q principales. Esos valores se los obtiene a partir, bueno, de la definición de la permeabilidad y del hecho de que la reactancia es N cuadrado por capa. Entonces, bueno, entrando a jugar con todos los elementos que componen el circuito magnético de los ejes D y Q, se llegan a las ecuaciones estas que están acá, en donde vemos que intervienen, bueno, los elementos que ya hemos venido hablando de la máquina, o sea, elementos físicos de la máquina, dimensiones, y algunos coeficientes que tienen en cuenta cómo está formado el polo saliente en el caso de que lo hubiera. Si el no es en el caso de turbo, entonces, bueno, XDPR y XQPR son iguales, porque la realidad, la única diferencia que existe entre una fórmula y la otra es el coeficiente polar, es el C1D y el C1Q. Son distintos en el turbo, pero si es polo, perdón, al revés, son distintos en el polo y si es turbo son iguales y valen 1. De manera que eso daría como consecuencia la igualdad de las reactancias para turbos rotores en eje D y Q. Ahora, es importante señalar que la tensión en el eje D de polo saliente, la tensión esta principal, o resultante, es menor que la misma, la de polo saliente es menor que la de turbo. Bueno, eso es bastante razonable y se puede entender bien, porque, bueno, pensemos que son máquinas similares, y entonces siempre la reactancia que va a existir para turbo rotor a lo largo del eje transversal, del eje Q, va a ser mayor, o la permeabilidad va a ser mayor en turbo que en polo saliente, porque en polo saliente en el eje Q tenemos un hueco, o sea, hay una permeabilidad muy baja, mientras que en turbo rotor, como hay simetría circular, tenemos mayor permeabilidad. Eso es lo que justificaría el hecho este de que las tensiones principales de polo saliente en el eje D sean menores que las de turbo. En máquinas, obviamente, máquinas parecidas, máquinas de misma potencia y físicamente similares, comparables. Bueno, avanzando entonces con el diagrama de excitaciones, siempre teniendo en cuenta las excitaciones, tenemos, habíamos sacado, ya habíamos visto las diapositivas anteriores, las clases anteriores, habíamos visto que teníamos el valor de la UP, que era un valor de tensión alterna, y que estaba originado, de haber sido creado por la corriente I1. Ahora, si uno escribe el detalle de lo que es UP, y reemplaza lo que se ha definido como XDPR, en la misma ecuación de UP, llegamos a un valor que UP es XDPR por un nuevo valor de corriente, que ya no es I1, es una XDPR por una I1 que le vamos a llamar super2. Es I1, super2 es una corriente que está siendo vista, ya no hay una inductancia mutua ahí, sino es la inductancia propia de la máquina, la reactancia en el eje V, la reactancia principal de la máquina. Entonces, esa reactancia ya es como si estuviera circulando por ahí una corriente por el devanado, por el inducido. Entonces, esa corriente, si bien es una corriente I1, vamos a decir que se habla de ella como una corriente del primario referida al secundario. Es como una relación de transformación de corriente. Está referida, y bueno, el valor que resulta analíticamente es el que se detalla ahí, pi sobre 3 por P y por esa relación. Entonces, I1 es un valor de corriente continua, pero vista desde el inducido sería I1,2, que ya es una alterna. Ahora, la I1,2, I1, super2, provoca el mismo efecto que la I1,2. O sea, la I1, super2, que es alterna, provoca el mismo efecto y que circula por el inducido, provoca el mismo efecto que la I1,2, que es continua y que circula por el inductor. Entonces, la I1, super2, es una corriente por el inducido, y decimos que es la corriente del primario referida al secundario. Bueno, vamos a seguir con el tema este de las excitaciones en la máquina, que es un tema muy importante, en donde vamos a seguir analizando cómo es el triángulo de excitaciones que aparece en la parte inferior del diagrama y viendo cuál es el vínculo, las relaciones que existen con el diagrama de tensiones. Habíamos dicho entonces que eran triángulos semejantes y vamos a encontrar que el factor de proporcionalidad que existe entre los lados de las tensiones con las corrientes es justamente la reactancia principal en el eje D. Entonces, ¿eso qué significa? De que todas las tensiones están giradas en 90 grados para representar las corrientes y a su vez los módulos están afectados en el valor de la reactancia esta. Eso quiere decir que la corriente I2 que circula por inducido, es I2, que está en el diagrama, tanto en el diagrama de polo saliente como en el turbo rotor, tiene el mismo módulo que tiene la tensión JXDPR por I2, dividido ese módulo en XDPR. De la misma manera, la tensión de UP difiere con la tensión I1 super2 en el mismo valor, o sea en JXDPR, en JXDPR. Fíjense que son tensiones que están a 90 grados y la corriente que tratamos en el diagrama de corrientes que figuran ahí como I1, en realidad es I1 super2, estamos hablando de corrientes, todas corrientes alternas, no podríamos hacer un diagrama donde algunas fueran continuas y otras alternas. Entonces en ese diagrama de corrientes que figuran en la pantalla es I1 super2 en realidad, en los dos casos siempre. Y la tensión, la corriente I2 está vinculada con la tensión UPR, justamente, bueno, también tenemos el mismo factor, estamos dividiendo todo en XDPR, pero bueno, ¿qué sería I2? es una corriente de alterna que se cura por inducido, que es ficticia, obviamente no existe, pero que es la responsable de la tensión inducida en el UPR, o sea la tensión inducida en el interior de la máquina. Entonces, de ese modo, se cierra el triángulo de tensiones y el triángulo de corrientes que están estrechamente vinculados unos con otros. La corriente I1, en ambos casos, la podemos ver como la suma de la corriente I1 referida para un lado, referida al lado del inducido, más la I2, así de simple, donde tenemos presente que la I2 es IQ más ID, y eso también en ambos casos es lo mismo, salvo que la componente IQ, en el caso de polo saliente, está afectada de un factor que es XQPR sobre XDPR, es decir, la proporción en que difieren las reactancias directas y en cuadratura en las máquinas de polo saliente, o sea, si la máquina de polo saliente tuviera la misma reactancia en ambos lados, y ya se transforma en un turbo, quedaría ese factor igual a 1. En el caso de que la XQ sea mucho menor que la XD, bueno, la IQ va a ser mucho menor también. O sea, ahí se ve claramente cómo afecta el factor de las reactancias en un sentido y en el otro a la corriente IQ. Y de eso, viéndolo de ese modo, se puede interpretar cabalmente el diagrama de excitaciones de turbo roto. Bueno, aquí estamos viendo otro diagrama de excitaciones, aquí solamente de la máquina de polo saliente, y hemos agregado todos los detalles de la descomposición eje de Q de las tensiones, y bueno, que era para ustedes entonces estudiarlo detenidamente para ver cómo se arma a partir del diagrama de tensiones y el de excitaciones. Bueno, y por último, para completar el tema de las excitaciones, vamos a analizar un caso puntual, un caso particular en donde digamos que existe una máquina, vamos a hacer un caso de turbo rotor que es más sencillo, existe una máquina donde nosotros queremos determinar cuál va a ser el valor de I1, es decir, cuál va a ser el valor real, concretamente, en amperes de la corriente de excitación, o sea, la corriente que circula por los polos, o sea, por el polo, o bueno, si es turbo, en todos los casos por el inductor, cuánto va a valer esa corriente, y se supone que la máquina se conoce la característica de base de la máquina, y por algún método que ya veremos cómo se hace más adelante, se conoce también la rectancia de dispersión, entonces, además también suponemos que la resistencia de inducido es despreciable, entonces, de ese modo, que es lo que tendríamos que tener en cuenta, simplemente, que la tensión de inverno de la máquina nos da un vector U2, que lo ponemos en correspondiente escala, tomándolo como referencia vertical, y la corriente I2 sería un determinado valor de corriente, que podría ser, no sé, un 50%, un 80% de la nominal, lo que fuera, lo que es importante que señalemos ahí, es que, la posición de la corriente I2, la corriente I2 estaría formando un ángulo, con U2, que sería el ángulo de la carga, o sea, un ángulo phi, el factor de potencia de la carga es lo que estaría determinando el ángulo que existe entre U2 y menos I2 en este caso, de ese modo, podemos sacar la perpendicular a I2, y sobre esa dirección, la perpendicular a I2, tenemos que ubicar el módulo de I2 por X2S, se supone que I2 es tantos amperes, que nosotros lo conocemos, porque la máquina tiene un valor nominal, U2 a su vez está hecho también en escala, entonces tenemos una escala de tensión de fase y una corriente en amperes, y lo multiplicamos por el valor en ohmios, que tiene la reactancia de dispersión de la máquina, XS o X2S, de manera que ahí tendríamos otro vector conocido en módulo y en posición, en ángulo, y eso nos permitiría cerrar el triángulo en donde determinaríamos cuál es la tensión interna del inducido, UPR, la resultante o la principal, entonces esa tensión, ese módulo, lo rebatimos sobre la vertical y con ese valor ingresamos en la característica de vacío de la máquina, ingresamos con ese valor del UPR y eso nos está dando sobre la característica de vacío el valor de la corriente necesaria para que se induzca esa tensión, que es la corriente que habíamos hablado antes que era la I sub mu, fíjense ahora que no ponemos I sub mu, ahora ponemos I resultante y con ese valor de I resultante estamos cerrando un triángulo de excitaciones que se ve en el diagrama en donde tenemos la composición de tensiones I1, I2, super 1 y la I1 resultante quiero hacer particular llamar la atención al hecho de que ahora hablamos de corrientes referidas al lado primario fíjense que I1 es una corriente continua y la I2 super 1 es a la inversa de la I1 super 2 que hemos visto la vez pasada o sea ahora estamos hablando de una corriente del estator referida al lado primario entonces es continua y la I1 resultante que estamos sacando del diagrama de la característica de vacío también es una continua de tal modo que la composición de esas tres corrientes nos estaría dando la corriente I1 y esa corriente I1 es la corriente que en amper circula por el rotor o sea esa es una continua para que la máquina trabaje con un cierto grado de carga supongamos 50% y con un cierto factor de potencia por ejemplo 08 y eso sería el modo de determinar cuál es la corriente de excitación necesaria para mantener la máquina en determinadas condiciones que la máquina se va a dar a la máquina que la máquina a la máquina la máquina